Yo te decía que esto es TNT Yo soy Lovison pero salgo en la luna llena Tengo Tommy Croft diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Bueno, bueno estoy fiel, cuando estoy sonando Posa, te lo estoy probando, posa, ves Uno, dos, tres, no entendés Quédate el più, quédate porque estoy loquito Una vez al menos yo me pongo así como si fuese Un loco que anda por ahí perdido para arriba Porque donde él lo va a hacer Y no va a entender cómo va a soltar Cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer No me molestes, porque cuando estés dentro del mío Si no te guste lo que voy a hacer No me vas a frenar, no vas a entender Te lo voy a soltar y en tu cara va a ser Porque no gustes hacer lo que yo no quiero Porque lo voy a hacer, porque lo voy a hacer Una vez que lo hago, me voy a concentrar Y lo voy a aceptar como si fuera Michael Pero solamente voy a volar, voy a volar Y con la 23 no me voy a soltar La tengo ahí y te lo voy a tallar En tu cara te lo voy a patentar Que soy Pablo López y lo vengo a redactar No me voy a frenar, solo voy a acelerar Y lo tengo en el frío Y lo voy a demostrar que cuando lo caerán Ah, yo no puedo trapar Porque no entiendo cómo lo puedo hacer Antes lo hacían más seguido Pero ahora yo no lo hago Y pero siento que puedo comer Un poquito entretenido Cuando tengo sonido Cuando tengo un amigo Cuando estoy mirando a la cámara Y está el de mi plusito al lado mío Y me está diciendo que yo son mío Que no sé qué hacer, solamente lo miro Y estoy entendiendo que estoy acá en Perú Y bueno me limo Ah, tú No sé si me entiendes que estoy con mi gente No sé qué pretenden Que no voy a rimar Bueno, estoy demente Lo voy a hacer, no me importa si hay gente Hay gente coherente Que está al lado mío Y me siente potente O me siento potente O no mi presente Ah, estoy demente Pero cuando tiro Estoy en el lente al lado de todos Y entonces me siento un poquito bobo Pero no estoy solo Estoy con todos mis locos Con mis leones Que tienen razones Y de oro Y ahora imploro Que Saludos pa' todos Chavales Yo te decía que esto es TNT Yo soy lo pisón Pero salgo en la luna llena Tengo to'a mi club Diciendo que traigo la crema Gordito blanco Comiéndose toda la crema Gracias